Muy contenta con esta vinculación, agradecerles infinitamente este acercamiento que tiene. Pues a nosotros nos da mucho gusto el poder ser parte también de Encendido Radio. El objetivo, por supuesto, pues desde nuestro punto de vista es que les ofrezcamos a nuestros alumnos una oportunidad de crecimiento en este sentido, de hacer sus prácticas, su servicio, de vincular eventos, de poder estar presentes en todo lo que ustedes también realizan. Cualquier chico que lleve gusta acercarse, formar parte también de esta nueva vinculación, más que bienvenidos, al igual que invitarlos a que participen en cada una de las actividades. Nos congratula el día de hoy también ser parte de este convenio, de esta nueva relación con Encendido Radio.